hola queridos amigos cómo están esperamos que muy bien recién un cordial saludo hoy en este vídeo les voy a explicar cómo reparar un equipo este equipo en este caso un macbook i el modelo es a 1465 es una falla que es bastante común encontrar en esta clase de equipos en particular en equipos de apple que en algunos casos a las personas a veces le ven como tanto misterio estos equipos repararlos y realmente pues es un equipo como cualquier otro computador que tiene un componente electrónico y es factible a ciertas fallas pero en particular estos equipos suelen fallar mucho por temas de humedad estos son muchos de los antecedentes que normalmente tienen la mayoría de estos equipos que comienzan a fallar por temas de humedad porque a veces el usuario pues le deja arremar algún líquido o con el tiempo ese líquido comienza a hacer estragos y comienza a dañar componentes y que ese es el caso que le ocurrió este equipo dado que le aunque el usuario no me dijo eso que tenía la vida de ramón líquido personalmente como les digo por los antecedentes siempre uno verifica que ese es el problema de simplemente ese equipo llegó este equipo no encendía simplemente lo conectaba el adaptador de corriente vamos a ver lo que hace alumbra y luego se apaga y no hace nada más en este caso cuando vamos a hacer un tipo de reparación de esta lo que podemos hacer lo primero que podemos entrar a hacer es descartar el adaptador porque en algunos casos también puede pasar que el adaptador se dañe entonces si tenemos un adaptador de prueba podemos hacerlo en este caso es de un adaptador que yo tengo para hacer pruebas con el cual pues vemos que igual hace el mismo hace lo mismo que el equipo no enciende simplemente pues alumbra verde y se pasa y no alumbra bueno yo que este equipo pues ya sé más o menos que lo que le está pasando pero pues antes de repararlo pues quería hacer el vídeo pues para que ustedes vieran cómo lo se puede hacer recuerde que eso es una forma de hacerlo seguramente pues muchos tendrán su forma de empezar a hacer revisión en un equipo como estos simplemente este equipo como ven no enciende entonces que vamos a entrar a revisar como este equipo tiene sufre problemas de humedad pero realmente lo que yo entró a revisar es que no tenga humedad en este caso este equipo tenía humedad por acá en este caso alcanzan a apreciar que tiene ha sido por acá tenía por acá tiene óxido todo simplemente las pistas o los componentes comienzan a entrar en esta oxidación dado que pues le ha caído algún el líquido como tal esta parte también estaba tiene óxido y vemos que aquí hay un componente un capacitor que está tiene un óxido por esta parte y es posiblemente el que pueda estar fallando voy a acercar un poquito acá la luz para que usted lo puedan ver el componente como lo ven aquí aquí simplemente lo que yo he intentado de limpiar acá pues para ver porque esto estaba sulfatado y todo este tema pero aún el equipo no arranca es decir a pesar de que ya lo limpie el equipo no inicializa dado que este componente al parecer posiblemente esté en corto bueno en ese caso pues lo que yo entro a medir es el no lo colocó mi multímetro escala de continuidad o de ohmios en 200 y medio la continuidad es decir este componente si está en corto o no eso es lo que podría hacer como para entrar a verificar en este caso pues reviso cuántos ohmios me registra como tiene como tiene un óxido pues vamos a ver que no alcanzó ni siquiera a testearlo muy bien vamos a medirlo por acá ven que aquí me toca utilizar un punto un punto de guía que tiene esto acá para poder hacer la medición y ven que nos marca un valor bastante bajito muy bajo es decir que este como este posiblemente esté en corto voy a colocarlo en la escala de continuidad para que se lo puedan escuchar y ven que este componente no está marcando en un valor de continuidad o sea me está marcando continuidad es decir está comportando como un conductor aparentemente desde que podemos hacer ahí simplemente pues retirar el componente y ver si sigue y me lo por fuera pero hay otra forma de hacerlo es decir que si no hubiera visto ese componente que estuviera así oxidado pues simplemente hay una forma que les voy a explicar que para aquellas personas que están iniciando en esto es medir cuánta resistencia cuántos ohmios podemos medir a través de las bobinas es decir estas pequeñas fuentes como vemos un equipo portátil tiene una entrada puede ser 18.5 19 16.5 depende del voltaje y tiene unas pequeñas fuentes es tipo stick down o fuentes reductoras que van a reducir esos 19 dependiendo el voltaje a un valor más bajo para que funcione los diferentes chips estas fuentes las identificamos un poco más fácil porque tienen son las bobinas bien vemos que encontramos en ese tipo de fuentes unas bobinas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y las veo aquí simplemente yo lo que puedo hacer es en la escala de ohmios colocar el negativo aquí y empezar a medir más o menos que lo tanto me marca de resistencia esas bobinas y eso eso lo puedo llevar en un registro simplemente aquí vean que el valor es alto vamos a colocar en 2k cuánto me marca vemos el valor es alto y me marca acá cuánto me marca en esto todos estos valores los puedo ir guardando miren que acá coloque otra bobina aquí aquí marquen otra bobina y vemos que el valor es alto en cuanto a los ohmios así igual lo hacemos acá es decir esta esta este este amigo el valor es alto no está comportando en algunos casos que no me puede marcar continuidad es como si estuviera en corto y vemos que no me marca vamos a medir esta vemos que me marca sin que me marca como si estuviera en corto es decir como si estuviéramos a esto simplemente haciendo esto cosa que no es normal en un tipo de fuentes como está en un circuito como que vamos a ver simplemente pues aquí ya veo que está aquí hay algo ocurre en esta bobina o en el circuito que maneja este este tipo de fuente sigo midiendo por acá en ohmios hay gente que le gusta medir aquí en la escala de ohmios o continuidad aquí ven que el valor es alto aquí es alto porque ni siquiera me mide voy a colocarlo en 2k el valor es más alto y así mismo acá entonces vamos a ver que yo ustedes ven que yo utilizo 200 y continuidad que son los valores de 200 para abajo que serían valores muy bajitos en este caso la que pude analizar es esta que está acá que es 001 es decir que existe hay un corto existe en esta en esta bobina que para dónde va es la pregunta yo por experiencia más o menos sé qué voltaje maneja ese tipo de ovinas pero si usted no tiene la experiencia pues simplemente tendrían que consultarlo en el plano el esquemático del equipo en este caso estos equipos como los otros equipos de windows normales o las tarjetas vemos que tiene 3 y 5 voltios como yo lo identifico pues simplemente aquí hemos estado bien que es 2.2 enrios micro enrios y aquí hemos 2.2 micro enrios es decir que aquí están los 3 y los 5 cuál de los 3 y los 5 cuál sería vamos a ver entonces qué es lo que está fallando en ese caso pues simplemente ven que yo estoy midiendo esta bobina y me marca corto que puede pasar ahí simplemente que este capacitor esté en corto y esté bloqueando la salida de voltaje de esta bobina o simplemente que la bobina tenga un corto anterior a eso en el IC es decir el integrado que maneja este tipo de fuente y esté poniendo en corto o esté en paralelo con esto y no esté marcando mal simplemente pues para yo de sacar o concluir que puede estar pasando pues retiro este componente voy a hacerlo y voy a hacerlo simplemente haciendo esto voy a retirar el componente ya que pues los antecedentes me muestran que había humedad después ven que tiene un óxido el componente pues seguramente puedo haber puesto en corto aquí lo que voy a hacer es utilizar la estación de calor y voy a retirar el componente como cualquier otro componente para entrar a verificar qué está pasando a colocar en 420 grados en el aire número 4 en una estación de ya son 720 que es una estación que es muy utilizada simplemente voy a a retirar el componente y vamos a medirlo por fuera en este caso si ven que aquí está pelado simplemente porque yo lo limpie porque estaba oxidado esto y al comenzar a limpiarlo con el destornillador pues vemos que se empezó a levantar entonces como yo sé que este componente me está marcando continuidad y tengo la duda pues simplemente lo retiro entonces lo voy a retirar de acá y voy a medirlo les voy a medirlo por fuera bien que el componente me marca continuidad de que aquí está midiendo continuidad y si vemos la parte física es un componente que está oxidado mire lo que está o está tiene una humedad muy grande por acá y aparece se puso en corto ahora qué hago yo pues simplemente vuelve verificó la escala de ohmios si quiere 200 ohmios colocó el negativo aquí en el groan o la tierra y me otra vez la bobina y van a ver que el valor ya no me marca continuidad es decir que aparentemente ese capacitor el que puede estar generando el problema y que es necesario cambiarlo ya vieron que como olvido me di no me marcó continuidad ahora simplemente es conseguir el componente ahora se preguntará bueno y yo dónde sacó ese componente pues en ese caso pues yo tengo unas tarjetas lo voy a sacar de esta tarjeta que es muy parecida no es igual recuerde es no es parecida porque si no es igual y también que la pueden ver y las posiciones cambian un poco pero entonces me voy a guiar un poco como pues voy a guiarme como conozco un poco la tarjeta y sé que aquí hay un voltaje puede ser de los 3.3 o los 5 voltios entonces un capacitor que me trabaje en una etapa como esa en ese caso pues yo voy a ubicar acá y aquí voy a ver que voy a tener un capacitor que trabaja con los 3 o los 5 voltios más o menos aquí vemos que nos dice 9 tiene una referencia acá que pena y este capacitor me puede servir ahora como yo sé de ese dato se preguntan ustedes lógicamente pues cuando uno ya tiene una cierta experiencia pues ya sabe en cómo hacerlo pero sin embargo yo lo que puede empezar a datear este componente es decir este componente que está acá es muy parecido al que está acá vamos a ver si marca continuidad entre este y esta etapa acá en ese caso pues voy a medir continuidad vuelve y coloca continuidad y vemos que marca continuidad es decir que el positivo este capacitor me están marcando continuidad con esta ovina que está acá y este capacitor que estaba acá estaba en paralelo aparentemente con esta con este capacitor de acá es decir que en este circuito hace lo mismo pero que está en diferentes posiciones es decir aquí vemos el capacitor entonces vemos que hay un capacitor cercano que maneja trabaja en esa misma etapa de los del voltaje que vamos a trabajar entonces en el caso voy a retirar este porque está en paralelo con este y es el que está acá que es muy parecido trabaja la misma etapa simplemente con esa con es haciendo esta deducción es pues simplemente voy a cambiarlo ahora que si no lo tiene pues simplemente pueden buscar una tarjeta con el esquemático pues a ver exactamente cuándo cuál es y pues con el esquemático saber y cambiarlo y sacarlo de otra tarjeta en este caso yo lo voy a sacar de aquí porque pues tengo la tarjeta disponible y vamos a ver y lo voy a cambiar entonces lo va a quitar de aquí voy a colocar voy a medir lo que van a ver como lo mido aquí ya no me marca continuo le cambio la no me marca nada y simplemente pues lo voy a instalar aquí entonces voy a agregarlo aquí vamos a estar a colocar este por acá porque no se me pierda cuál está malo y voy a colocarlo aquí para eso voy a agregar un poco de flux o este material con el fin de que se me diera un poco mejor en la soldadura en este componente voy a colocarlo aquí simplemente lo voy a cambiar simplemente lo voy a cambiar voy a hacer la prueba puede pasar que el componente esté defectuoso y otra cosa esté mala pero que simplemente en esto se trata de cambiar y y verificar ya vimos que le dimos otra vez la resistividad y por lo menos no marcó continuidad en la uvina es decir que aparentemente el capacitor es el que está generando el corto ahí en este circuito listo ahí lo voy a instalar voy a tocarlo aquí un poquito para poderlo sujetar un poco mejor qué pena ahí estos componentes son muy pequeños ahora listo ya quedó soldado simplemente verificó que esté bien soldado para eso puedo volverlo colocar aquí voy a agarrar a sujetar un poquito aquí en esta parte y perfecto ya lo tenemos vemos que está bien listo ahí ya está ahí ya está el componente ya está soldado simplemente lo que nos queda hacer la prueba aquí lo que podemos hacer es simplemente limpiar si quieren puede limpiar para utilizar un limpiador yo utilizar este limpiador con el fin de retirar el exceso de el material que le agregamos para el flus para soldar y esperamos un momento que se seque un poco se evapore este material y hacemos la prueba voy aquí a darle un poquito de calor muy leve para que se evapore un poco más rápido esperamos un poco aquí listo una vez que ya se evapore un poco este material ven que aquí ya está soldado y vamos a hacer la prueba entonces antes de hacer la prueba si quieren vuelven y mide quieren vuelven y mide la escala de ohmios la bovina la salida cuántos ohmios les marca aquí en que le marca un valor alto miren continuidad si hay continuidad no desmarca nada vamos a ver qué sucede simplemente pues lo vamos a conectar nuevamente lo voy a conectar aquí conectarlo en esta posición para que ustedes observen aquí marcó verde y cambió nada por lo menos nos hizo un cambio pero vamos a medir rápidamente para alargar tanto este vídeo vamos a colocar la escala de 20 voltios coloquemos el negativo acá y vamos a ver qué valores nos podría vamos entonces a verificar las tensiones que vamos a encontrar aquí para eso pues vamos a utilizar nuestro multímetro ya vieron que cuando lo conecte cambió de nuevamente de verde a naranja para que lo tengan siempre presente verde a naranja para que se repara más o menos la secuencia de de conexión o de arranque este equipo bueno simplemente voy a colocar el negativo aquí y vamos a colocar en la escala de voltios 20 voltios voy a empezar a medir voy a medir aquí no no marcaba continuidad cuánto nos marca 3.35 por acá en esta bovina que está acá 514 es decir que aparentemente aquí están los 3 y los 5 voy a medir por acá voy a medir por acá voy a empezar a medir por acá me marca 107 volts 120 volts 175 175 voltios es decir que aparentemente es este equipo en estos momentos ya está arrancando entonces ya vimos que este equipo lo que hice fue cambiarle este capacitor que estaba en corto y estaba bloqueando en este caso pues la salida de los 3.3 voltios que hacen pues que arranca este equipo o sea que este equipo ya está funcionando pero pues para que ustedes vean pues que está funcionando simplemente pues vamos a conectarlo rápidamente acá a ver si nos da vídeo cierto entonces vamos a conectarlo aquí aquí dejamos la estructura voy a colocarlo aquí entonces voy a conectarle lo que es la parte de la mainboard vamos a tener cierto cuidado por acá simplemente como para que me de vídeo y usted lo puedan apreciar pues si está dando vídeo no igual yo igual verifico pues si está funcionando no también si no hubiera vídeo pues habría que entrar a mirar que puede estar pasando bueno voy a colocar esta baja por aquí que estamos que le hemos utilizado con un aislante a colocar por aquí para que no nos vaya a pegar de pronto por acá igual esto tiene un aislante no en la tarjeta en el chasis pero la colocar así listo voy a arrancar el equipo a ver qué sucede voy a conectarlo nuevamente y vemos que cambia verde a anaranja ahí no le he conectado el ventilador que es otra cosa que me puede servir para saber si por lo menos está arrancando y vamos a ver esperemos un momento si el equipo inicializa se demora un poquito en arrancar vamos a ver qué sucede perfecto aquí ya arrancó a bien que ya sale la manzana de apple y simplemente pues el equipo ya va a arrancar ve que ya está inicializando el sistema operativo de apple es decir que hemos reparado este equipo de apple cambiándole un componente que tenía problemas de húmeda aparecer se puso en corto y me estaba bloqueando una de las salidas de los 3.3 voltios en ese caso pues esta boina no está marcando continuidad en la salida y verificamos que era el componente y le utilizamos de reemplazo otro capacitor de otra tarjeta de un equipo de apple que también nos hubiera podido servir en ese caso como ya sabemos que era de 3.3 voltios esa tapa si tuviéramos el esquemático para no hubiera servido un capacitor con esas características para traer un circuito como esos entonces amigos espero que este vídeo les haya gustado no olviden de dar sus comentarios de suscribirse si eres nuevo y activar el botón de notificaciones para que te lleguen los nuevos vídeos espero verlos pronto chao chao se cuidan